Estamos en los calabozos de la Comisaría de la Erchancha en Ghecho, en Vizcaya. En este escenario tan duro y claustrofóbico es donde arranca el hijo olvidado. Aitor Orizaola es una erchaña que está pasando por un momento vital y profesional muy complicado y llega aquí para encontrarse con su sobrino Denis, que está detenido y acusado de asesinato. Pero nada tiene sentido. Denis insiste en que es inocente y que alguien le ha atendido una trampa, aunque es incapaz de comprender por qué. Orizaola sale de aquí decidido a esclarecer la verdad, pero lo va a tener todo en contra. Las pruebas que incriminan a Denis, sus propios compañeros y un enigma que es mucho más complejo de lo que podía prever. Además del hecho de que el tiempo comienza a acabarse para Denis. La documentación ha sido fundamental en esta novela. Tengo que agradecer a la Archancha que me haya permitido acceder a escenarios reales como este y a una información de primera mano sobre casos y procedimientos reales. Además de poder observar el día a día de los agentes. El hijo olvidado es la historia de un hombre arrinconado enfrentado al caso más importante y más difícil de su vida. Es una historia de familias, de poder, de corrupción. Una historia que os invito a descubrir a partir del próximo 25 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!